¡Peces! Muy bien, muy feliz por el trabajo que se hizo. ¿Cómo te has sentido durante las batallas? Pues, la verdad, bastante nivel. Creo que usé los conceptos de la mejor manera y estuve contestando en todo momento. Bastante bien. Bueno, te jugaste todo en la última batalla. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la has vivido? Pues, la verdad, yo no sé por qué perdí. O sea, yo de verdad no encuentro otra explicación que no hiciera al público ganar a Papo. O sea, con todo respeto a Papo, no dijo absolutamente nada. Se trabó cinco veces. Creo que el hecho de que al final la gente estuviera como grite y grite ese nombre pues le hizo temblar los huevos a los jueces y sin nada. O sea, yo sé que probablemente me veo mal diciendo esto, pero fue lo que pasó, ¿sabes? ¿Por qué crees que Papo ha podido saber llevar igual mejor ese factor público? Por eso. Porque ha rimado con el público, no ha contestado, no se ha metido a la batalla. Y, pues bueno, al final de cuentas Papo tiene como más reconocimiento y lo supo jugar, pero insisto, ¿no? Hubo factores donde se trabó más veces y tal, pero pues entiendo que los jueces no tengan huevos, ¿sabes? Bueno, la competición continúa con un montón de integrantes de México. Has viajado muy acompañado. ¿Qué esperas de ellos en esta fase? Yo sé que van a dar un increíble nivel. Todavía queda, me parece que ahorita Garza, que puede dar la sorpresa. Yo sé que está bastante bien. ¿Mañana quién viene? Mañana viene Skipper y RC. Así que, pues yo sé que vienen a un nivel muy bueno y van a dar buenos resultados. Si tuvieras que dar un podio para la final del sábado, ¿cuál sería? No sé, pues es que todavía tengo que pensar como quién pasaría, ¿sabes? Pero esperemos que haya mexicanos. Bueno, Raptor se niega a darnos punto 3. Nada, ya por último quiero que des un discurso a la comunidad de cara a la próxima temporada, que estás en un nivel muy bueno y bueno, saliste prácticamente de las primeras posiciones. Coméntanos, ¿cómo te ves? Pues nada, que gracias a la gente que me apoya, pues seguimos trabajando y pues ahorita ya se viene como un descansito, afortunadamente, ya que mi espalda no lo resienta. Pero pues nada, ahora pensando que viene, me viene Got Level y pues bueno, la final internacional, así que vamos con todo. Muchas gracias y suerte en esas competencias. Muchas gracias. Seguimos con Strike después de su fase de grupos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Strike? Bueno, pues acá, ¿no? Por la entrevista, obviamente no, nada contento, la verdad. Pero es un tema conmigo, o sea, nada que ver con los jurados ni con los otros participantes. ¿Qué crees que te ha faltado hoy para dar tu máximo nivel? Es que la verdad es lo que no entiendo, ¿sabes? Yo siempre trato de dar lo mejor de mí y no entiendo por qué no sale. Quizá esto no es para mí como algunos dicen o qué sé yo, porque entrego todo lo que puedo y todo lo que tengo y quizá no es suficiente. Bueno, yo estoy seguro que no es así, que muchísima gente te apoya. De hecho, a diario recibes muchísimos mensajes, tanto en nuestras redes sociales y en las tuyas. Y bueno, ya que estás aquí, aprovechando estas entrevistas que seguramente las ve a mucha gente, me gustaría que dijeras algo a esa gente que te apoya diariamente. Porque la hay mucha y en nuestras redes la tenemos, vamos, a full. Bueno, pues nada, que gracias, gracias. Si de verdad me apoyan, perdón por tampoco. De verdad, lo siento. Yo en mi opinión lo has hecho muy bien, tío. Muchísima suerte, muchísimo ánimo en las próximas temporadas. Y ahí nos vemos, ¿vale? Segundo de grupo, aquí estamos con el chileno Pepe Grillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido durante el día de hoy? Bien, sé que súper relajado, hermano, sin la presión que me ponía yo mismo antes. Así que bien, he disfrutado el día como no se imaginan. Rapeando muy tranquilo y por encima con la vuelta al público. ¿Cómo has podido soportar eso? Como digo, la presión finalmente ha autogenerado. O sea, el público incluso mientras menos espera de ti es mejor porque los puede sorprender. Entonces, sinceramente, no esperaba tanto apoyo tampoco de la gente, menos contra Zasco, un local que es un duro. Entonces, bien, yo encantado. Y bueno, venir a rapear a España siempre es un placer y un privilegio. Justamente conversando de esa batalla contra Zasco, en la que has arrancado súper fuerte, ¿cómo la has vivido? Oh, estuvo duro, hermano. Encima la primera batalla y digo, oh, ya, no importa. Y ahí fuimos como un guerrero nomás. Un igual, sabes que viniendo a estos eventos es contra todos y contra los mejores y tienes que demostrar por qué también estás en el circuito. Así que bien, yo me sentí muy cómodo en el escenario hoy día. Bueno, Joquer cayó eliminado en la fase de reservas. Tú eres el primer chileno que se clasifica para el sábado. ¿Qué podemos esperar de tus compañeros? Lo mejor de ellos. Y aunque Joquer haya quedado eliminado, yo también creo que dio lo mejor de sí. Quizás no su 100%, pero mentalizado en ser fiel a su estilo y hacerlo bien. Y me imagino que todos mis otros compañeros también. Ahora mismo, Acertijo, que está batallando. Que todos sabemos el guerrero que es y que se para de igual, igual con el que sea. Así que, independiente de los resultados, yo lo que espero es que den lo mejor de ellos mismos y que rapeen como yo lo he visto rapear. Y hablando de rapear y Acertijo, justamente en su minuto de presentación comentaba que quién era el equipo que estaba siempre rapeando en el callejón. Justamente refiriéndose a los chilenos. ¿Consideras que eso es verdad que la gente de Chile es la más rapera de todas las ligas? Sí, o sea, es que quizás ya estamos un poco más en el tema del underground y de eso. Y como él dijo, muy cierto, es de la calle al escenario, pero del escenario también a la calle. Entonces, fuera de una que otra excepción, son pocos los freestylers conocidos a nivel mundialmente que bajan a la plaza, ya sea en su país, ya sea en otro país. En cambio, a nosotros nos gusta, porque si no nos gustara, obvio que no lo haríamos. Entonces, disfrutamos todavía de esa esencia rapera, de estar tirando freestyle con los amigos. Tampoco es como que, ah, me he visto más ancho, soy más rapero, ¿no? Sino que quizás tenemos la esencia del rap más antiguo. Ahora ya no es necesario andar vestido ancho ni quedarte ahí rapeando para ser rapero o para hacer freestyle. Yo creo que a eso se refiere. Qué bueno que guardéis esa esencia. Esperamos verla el sábado. Que, por cierto, te quiero preguntar ¿cuál es el pollo para ti? Sin contarme a mí. Bueno, te puedes contar, te puedes poner ahí de primero. Claro, o sea, yo creo que todos los que venimos a buscar el campeonato es la idea. Entonces, si quiero quedar primero, obviamente, yo creo que todos quieren quedar primero. Y en el podio yo me imagino a gente como el Mau, Nitro, Papo, Mecha, Gazir. Entonces, decirte un podio va a ser muy difícil, hermano, porque todo puede pasar en el momento. Así como han pasado ya cosas que nadie se esperaba, yo creo que el sábado van a ser más sorpresas todavía. Eso es, pues muchísimas gracias. Esperemos a ver qué te depara el sábado. Que recordad que haremos el streaming desde aquí, Urban Roosters. Así que nada, muchas gracias y suerte. Vale, hermano. Bendición. Continuamos con la presencia de Papo después de su clasificación para este sábado. ¿Qué tal, Papo? ¿Cómo te has encontrado? Bien. Fue una noche bastante loca, la verdad. Arrancamos muy bien y después nos caímos un poco para abajo. No nos caímos, también nos empujaron, ¿no? Porque lo que hizo Sasco fue una locura. Pepeer y yo muy buenos también. Y bueno, nada. Después, por suerte, remontamos. Luchando hasta el último minuto en el que has sabido conectar muy bien con el público, ¿cómo has podido alcanzar este nivel? Creo que lo principal fue la concentración. El hecho de realmente entender que si no ganaba esa batalla sin réplica, me iba a mi casa sin segundo día. Y la verdad que había prometido que iba a pasar de día y entendía que era ese momento y era la única chance que tenía, la única bala. Bueno, a pesar de llegar a ese punto, ¿realmente ha habido algún momento en el que se te ha visto nervioso? Porque se te ha visto tranquilo durante todo el día, rapeando, vamos, sin ningún tipo de agresividad, muy calmado. Sí, es verdad que estoy en el momento como más tranquilo de mi carrera, en el cual como que no me intimida ninguno de los raperos. Por ejemplo, Sasco estaba haciendo una obra maestra y yo estaba como disfrutando de lo que estaba haciendo, ¿no? No me daba como vergüenza que me esté golpeando. Entiendo que es parte de esto y, nada, la verdad que supe disfrutar hasta de la paliza que me dio Sasco, digamos. Bueno, ahí te hemos visto celebrando todo con tus compañeros argentinos. ¿Cómo es esto de viajar con el equipo, de venir a esta competición con esa gente con la que ves durante todo el año? Para mí tuvo un sabor bastante particular. Habían puesto unas normas que probablemente a mí no me permitirían viajar a competir. Y sobre el último momento las cambiaron y pude venir acá. Entonces llegué y le di un abrazo a Nacho. Estábamos ahí con los chicos, Mecha trajo la bandera. Siempre es muy lindo compartir con amigos que, de hecho, creo que está rapeando. Así que ahora ni bien termino, me voy corriendo a escucharlo y a hacerle aguante, Joan. Bueno, ya por último, me gustaría que me dieras un podio, un top 3 para este sábado. Te puedes incluir si quieres. Voy a poner Asesino, Sasco, Gassir, Chase y recién por ahí me animo a meterme en la fila. Veremos, veremos, a ver si es posible, a ver si sucede y nada. Muchísimas gracias y mucha suerte el sábado. Muchas gracias. Estamos con el rey de las métricas, el rey de las técnicas, Tasco Master. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Nada, súper bien. La verdad, una buena experiencia después de reanudar las batallas con público y ha sido genial recibir el feedback de su energía. ¿Cómo has leído las batallas? Porque has comenzado perdiendo, pero es que luego has remontado y has acabado primero de grupo. Si te soy sincero, pienso que en la primera podía haberse una réplica, lo cual no quiero decir para nada ni mucho menos que le quite el mérito a lo bien y lo bueno que es Pepe Grillo y que por mi parte perfecto se ha ganado, ¿sabes? Yo se lo celebro, el puto amo. Pero siento que igual me pueden haber dado oportunidad en esa batalla en concreto de poder seguir peleándola. Aún así estoy concreto, o sea, contento con mi desempeño y no. A pesar de haber comenzado con esa batalla, te hemos visto totalmente concentrado, algo que igual en otras ediciones te desconcentrabas más y hacías una ronda mala o perdías una batalla, pero es que aquí se te ha visto totalmente concentrado en ganarlas todas. Yo creo que el hecho de llevar in-ears también facilita el hecho de no llevarte por las emociones expresadas en el público de forma tan hardcore. Por el hecho de que lo oyes a 5 millones de decibelios cuando estás sin in-ears y con el in-ears estás más centrado en la base, en hacer tu rapeo y que pase lo que tenga que pasar. El público totalmente conectado contigo, ¿cómo has vivido eso? ¿Has sentido su calor? Sí, realmente en los incremental mode la gente yo la he visto levantarse, venirse arriba y bueno siempre, como a cualquier persona que se dedica a esto, le hace feliz generar esa energía a la gente. Me atrevería a decir que eres uno de los que mejor ha llevado este formato, ¿cómo lo has conseguido? Bueno, es lo que he dicho antes, siento que desde siempre y hace muchos años ya le venimos tirando al Easy y al Hard Mode aquí y desde que empezó me gustó el formato y como que nos supimos adaptar enseguida porque nuestro estilo de rapeo en Alicante se adaptaba súper, súper fácil al formato y el incremental mode al fin y al cabo es como un DLC, ¿sabes? Es como un DLC. Bueno, ya para finalizar quiero que nos des un podio para este sábado, te puedes incluir tranquilamente. No, prefiero no incluirme porque está feo, pero venga, vamos a decir algo... Asesino para apoyéis. Vale, pues muchísimas gracias y suerte del sábado y enhorabuena. Cuidado, hermano. Esto ha sido las declaraciones de la fase 1 de la FEMES Internacional. No olvides dejar tu like y poner aquí en el comentario quién crees que va a ganar este sábado. Nos vemos esta tarde. ¡Suscríbete al canal!